Y volvemos una vez más, un día más, un vídeo más a este repaso a las películas, a estas 7 recomendaciones por años desde 1980. Llevamos 2-3 semanas con la sección parada, por muchos motivos, el principal motivo es porque hacer este vídeo cuesta mucho trabajo, hay que investigar, bueno en realidad lo que hay que hacer es leer la Wikipedia y hay que elegir las películas que este año eran 1984 y este año sí que costaba trabajo hacerlo. Y es que en 1984 empezaba de una manera espectacular y es que en la fiesta de fin de año, o sea en el programa que más gente veía en el mundo, en España por lo menos, que era el programa que presentaba y se iniciaba el año, que se hacía en directo y que presentaba siempre con Cha Velasco, pues se estrenaba el videoclip de Thriller de Michael Jackson. Todo el mundo se acojonó mucho con este vídeo y es que lo referente a la música en 1984 fue un año lleno de exitazos y de canciones que han pasado a la historia, por ejemplo el Born in the USA de Bruce Springtee es de este año, también de este año es el I want to be free de Queen, bueno habéis dado cuenta que lo mío no es el inglés, pero bueno digamos que esta canción con este vídeo musical tan maravilloso, en el que se travestían y que fue criticado por todo el mundo, incluso parece ser que en Estados Unidos fue censurado, pero decidimos que en España lo mejor para utilizar esta canción era cambiar la letra, llamarla sed de libertad y utilizarlo para vender la repugnante suep naranja. En cuanto a deportes, en el año 84 la Unión Soviética decidía que le iba a devolver la patata caliente de los Juegos de Moscú y ahora eran ellos los que no iban a los Juegos Olímpicos, en modo pues ahora no respiro y no voy ni yo ni mis amiguetes, esto tuvo muchas cosas negativas, por ejemplo nos perdimos los grandes músculos de las corredoras y deportistas de la República Democrática Alemana, pero por otro lado conseguimos ganar la medalla de plata en baloncesto en ese partido final contra los Estados Unidos de Michael Jordan y Patrick Ewing, que nos dieron, nos dieron, vamos hasta debajo de las orejas. En el mundo de la tecnología y de la industria dos grandes hechos sucedieron en 1984, en primer lugar en España, después de unos años de investigación tremenda y de diseño extraordinario, en Barcelona salía el primer Seat Ibiza, un coche que marcó una generación y en el que muchos de los que estáis ahora viendo este vídeo, fuisteis procreados o por lo menos vuestros padres lo usaron para procrear, para que lo mastiquéis. Sin embargo en Estados Unidos la cosa iba de ordenadores, porque aquí lo más parecido a un ordenador que teníamos eran las maquinitas de los salones recreativos, pero en Estados Unidos ya tenían ordenadores personales, habíamos visto juegos de guerras, eran capaces de destruir el mundo con un Spectrum y Apple sacaba a la venta el Macintosh, el ordenador que lo cambió todo y que hizo que mucha gente obsesionada con tener lo mejor y lo último, lleva una manzanita tatuado en su interior. En lo que viene siendo ciencia en España nació en 1984 la primera niña probeta. Yo desde pequeño siempre le di vueltas de pensar que en esta época yo tenía nueve añitos y yo le daba vueltas a cómo podían hacer una niña en un tubo de plástico. Después ya me lo explicaron y mi cara fue básicamente Pero si hay que recordar 1984 por dos efemérides, la primera es que en 1984 uno de los más grandes vino al mundo. Estamos hablando de LeBron James. Pero sobre todo los frikis de todo el mundo tenemos que recordar 1984 porque en un lejano país llamado Japón, un lejano país porque está a tomar por saco, excepto si vives en Japón, que lo tienen muy cerca, pues en ese lejano país se editaba por primera vez un cómic, un manga que cambió todo y de hecho a una generación, a mi generación, pues hizo que nos volviéramos bastante frikis. Estoy hablando de Dragon Ball. Sí, he puesto Onda Vital porque para mí, para mí, siempre será Onda Vital. Hoy voy a hablaros de siete recomendaciones de siete películas de 1984. Probablemente el año más complicado de hacer y de elegir porque todas las películas que se estrenaron fueron buenas, en esencia. Hola a todos, mi nombre es Tony Camacho y esto es La Cueva del Guni. Y vamos a empezar con una película deportiva, porque en los años 80 pues también eran muy deportivos y además es una película que nos traía las artes marciales, algo que en los 80 empezamos a descubrir los niños y todos queríamos apuntarnos a un gimnasio y la culpa la tuvo esta película, Karate Kid, la película en la que un chico idiota se mete en problemas y le complica la vida a unos pequeños y unos jóvenes y honrados deportistas hasta hacer que estos deportistas parecían a los malos de la historia, cuando en realidad son los buenos, los cobra que hay. Una película más en la que descubrimos que en los años 80 era algo normal que un niño o un adolescente de 14, 15 años pasara todo el día con un adulto desconocido. Dar cera, mano derecha. Pulir cera, mano izquierda. Dar cera, pulir cera. En este caso el adulto con la excusa de te voy a enseñar Karate explotaba al niño y le hacía limpiar el coche, lijar la casa. Básicamente le tenía como chico de los recados y bueno pues a todos nos pareció maravilloso y pensamos que así se aprendía Karate. De hecho cuando fuimos al gimnasio nos sorprendía muchísimo que nuestro profesor de Karate o de Taekwondo, como fue mi caso, no nos pusiera una fregona y dijera limpia todo el gimnasio y después tendrás una lección de vida muy importante. En esencia la lección de vida de esta película es que si no puedes solucionar los problemas dialogando lo mejor es que te des de hostias. Ese digamos que es el leitmotiv, es la comidilla, lo que aprendes de ver Karate Kid. Lo que pasa es que básicamente aquí el que te den de hostias pues lo disfrazan de un tema moral. Estamos hablando de una película que es muy divertida, muy entretenida y muy recomendable. Eso sí, si tenéis ganas de disfrutar y pasarlo bien con Karate Kid, os recomiendo que más que Karate Kid 2, que sería la continuación de esta película, os veáis en YouTube Cobra Kai, porque Cobra Kai sí que mola. La siguiente película que os voy a recomendar y que, bueno, pues una película de terror, una película que, bueno, pues básicamente pasó a la historia y nos trajo uno de los personajes más icónicos de los años 80 y es que todos nos habíamos, digamos, entre comillas, enamorado del extraterrestre bueno de V hasta que lo vimos en este Pesadilla en Inle Street y se nos cayó todo, se nos cayeron todos los argumentos al suelo porque Robert Ganglup tiene una cara de Robert Ganglup que no puede con ella y con esta carita y con ese guante lleno de cuchillas nos hizo a todos pasar muy mal rato viendo Pesadilla en Inle Strip, una película de adolescentes con asesino que te mata en sueños, o sea, básicamente aquí ya no te puedes escapar porque todo el mundo tiene que dormir más tarde o más temprano. Lo divertido de esta película es que como el malo vive en el mundo del sueño, las ensoñaciones y los asesinados son cantidad, cantidad, cantidad de imaginativos y es muy, muy divertida. De hecho, fue tan divertida que esta película, pues, pasó, tuvo una serie de ocho o nueve películas, a cada cual más mala, pero en esta primera ocasión dirigida por Wes Craven, Freddy Krueger nos, vamos, nos enamoró a todos los amantes del terror. Es decir que, como he dicho antes, tenía nueve añitos cuando he visto esta película y, sí, me tiré varios días sin dormir. Desde aquí quiero mandar un saludo a mi hermano Miguel, que me dijo con nueve añitos, ven, Toni, que vamos a ver una película muy bonita donde salen adolescentes y chicas guapas. Yo creo que todavía estoy traumatizado y todavía me cuesta dormir bien y yo creo que todo viene a partir de este Pesadilla en el strip. El dinero que me hubiera yo ahorrado en intentar dormir y en métodos para dormir si mi hermano no hubiera sido tan gracioso. Y continuamos con una comedia de mi actor preferido de los ochenta. Hablo de Eddie Murphy, uno, un comediante que venía de, de la maravillosa, de la maravillosa Satisfactory Nightlife. De hecho, hizo esta película que le impidió salir en otra película que voy a recomendados más tarde, porque es que en 1964 como he dicho antes, está lleno de peliculones. Habló, como podéis ver, en el poster de Beverly Hills Cops o Superdetective en Hollywood, cómo a alguien se le ocurrió llamarlo en España. De verdad, Superdetective en Hollywood, no se le ocurrió nada peor. O sea, yo creo que el que puso ese nombre ya se pudo retirar tranquilamente, ¿no? esta película que es una comedia una comedia de los años 80 para todos los públicos o sea una comedia para todos los públicos donde hay muerte drogas sexo tetas etcétera no y chistes sexuales o sea lo que ahora sería una película para mayores de 18 pero en aquella época era para todos los públicos y los chavales de 10 años la veíamos tranquilamente o sea yo la vi cuando en cuanto salió en el cine en el vídeo porque esta no la puede ver en el cine pero la vi en vídeo en cuanto salió sin ningún problema mis padres no me dijeron nada y aquí sigo sin ningún trauma no como los niños de ahora que se traumatizan viendo dibujos pero bueno este súper detectivo en hollywood nos trata con la historia de un policía que sigue la pista de unos narcotraficantes hasta beverly hills y donde pide la ayuda de otros dos policías debe elegir que no están muy de acuerdo con los métodos de este policía de detroit un policía negro de detroit donde metido dentro del barrio más fijo de eeuu que puede ser mal pues básicamente eso es el punto divertido y el punto de partida de esta película con alguno de los mejores escenas de acción y uno de los mejores momentos cómicos y además si tenemos que tenemos en cuenta que los dos los dos personajes que digamos que son los que participan como secundarios de lujo de este súper detective en hollywood de mini murphy también están geniales pues es una película que no pasa el tiempo por ella que puedes disfrutar y ver ahora igual que hace un montón de años y que precisamente la voy a ver este fin de semana mirar por donde detectives que es usted un detective fuera de serie lo cual me resulta muy difícil pues es cierto hay tres reglas que tienes que cumplir con estos animalitos tan preciosos y es que no pueden comer después de las 12 de la noche no se puede mojar y no les puede dar la luz del sol estamos hablando de los gremlins bueno en realidad hablamos de los guays porque las reglas no son para los gremlins son para los guay los delis en lo que es lo que se convierte en los guay cuando cuando comen después de las 12 de la noche una regla que siempre me ha parecido muy extraña porque a ver las 12 de la noche de donde como sabe el que el mogwai qué hora es en el sitio donde está viviendo y qué pasa con los cambios horarios a ver explicarme cómo narices se lleva esta regla correctamente y si estás viajando con el mogwai y si pasas por varios puntos por varios puntos geográficos porque si vuelan desde el japón que bueno o la china de los de donde son estos muy guays hasta estados unidos más a por varias formas varias hitos horarios cuando come este bicho y como todas estas cosas nos importan un pimiento porque lo que importa es la película en sí lo divertida que es la película y lo negra que esta película porque es una película una comida muy negra sobre unos bichos muy negros donde tiene alguna una de las peores historias de navidad del mundo o sea una película de navidad para niños en las cuales cuentan como el padre se disfraza de papá noel o sea ya te están diciendo que papá noel no existe y se mata bajando por la chimenea y no descubren su no descubre su cadáver hasta varios días después cuando empieza a oler o sea esto lo cuentan en una película infantil de monstruitos divertidos que cantan y hacen estrictis y fuman y violan y bueno es un estamos hablando de un de los 80 lo que les son los 80 esta película que está dirigida por yo y dante y escrita porque columbus siempre se recordará por ser una película de steven spielberg pues eso es lo que ocurre a los 80 que hay un montón de películas de steven spielberg que en realidad no son de steven spielberg sino que las producía el motivos para recomendar los gremlins pues porque está ahí porque los gremlins que están ahí y hay que ver los gremlins los gremlins es una película maravillosa una película que aprovecharon los decorados de regreso al futuro porque es el mismo pueblo bueno también es el mismo pueblo de otro de otro par de películas porque es un decorado y bueno pues es una pequeña maravilla una pequeña gozada de película que no fue tan bestia como quería yo de antes que la quería más de terror pues porque por ahí andaba el rey midas de hollywood que lo que quería que sabe perfectamente que donde está el dinero es en todos los públicos y por eso la suavizó bastante pero bueno pues nos quedaron los hermanos gamberros de estos de él y nos quedaron un poco años más tarde que fueron los critters y ya estamos llegando ya al final de estas siete recomendaciones y comenzamos con una película que esta vez sí está dirigida por steven spielberg y es la segunda parte de indiana jones indiana jones y el templo maldito la que muchos dicen que es la peor película de las tres películas que existen de indiana jones porque sólo hay tres ya lo sabéis pero sin embargo a mí es la que más me entretiene como entretenimiento es la más divertida es una película en la que no paran de pasar cosas con una banda solera maravillosa y con algunas de las escenas de acción más bestias que se han hecho en mucho tiempo por ejemplo la escena final del puente duque dura casi 15 minutos es una maravilla rodada de una manera magistral y que te mantiene la tensión de una manera tremenda además pues tiene escenas de acción tiene aventuras tiene tiene monstruos tiene tíos muy grandes con espadas es que es que lo tiene todo de hecho se ríe incluso de ley de sí misma con una escena donde trata de plagiar el disparo famoso en marruecos pero es curioso porque en marruecos le sale pero en marruecos se fue dos años más tarde porque la película cronológicamente esté en busca del templo maldito bueno busca del templo maldito no indiana y el templo maldito pues esta película ocurre tres años antes que en busca del arca perdida muchos dicen que esta película al no tener nazis pues es peor y es que indiana jones por para que ser bueno tiene que tener nazis bueno pues aquí no hay nazis pero tenemos a una secta o al culto toby que son muy cabrones y que sirven de nazis perfectamente son en esencia nazis conturbante que encima tienen poderes mágicos y te arranca en el corazón con mirarte un tío con la cara muy fea y tres piedras que se convierten en brillantes así que si no has visto este indiana y un sistema maldito las tres piedras de sancara te maldicirán por siempre cólimo yo pide cólimo y en 1984 viajamos en el tiempo y es que bueno pues digamos que una de las películas de viajes en el tiempo y una de las películas de acción más importantes de la historia y el inicio de una de una saga de películas que este año 2020 vamos a tener otra cuando este año el año que viene 2020 vamos a tener otra bueno pues comenzaba en este 1984 con terminator de james cameron una película que no nos engañáis era serie ve con un actor que no os engañéis era un actor que no conocía a nadie había hecho con anel bárbaro y una de las cosas importantes de este actor es que apenas hablaba inglés hablaba muy mal inglés y esto pues él utilizaba a su favor en propios donde apenas se hablaba si hablaba porque si veis terminator apenas dice seis o siete frases y que una de esas seis o siete frases se convierta en una de las frases más icónicas de la historia del cine el volveré pues con eso lo digo de toda la importancia que tiene esta película y además pues teníamos a michael bain que bueno pues ya se abonó a partir de esta viva se abonó a las películas de james cameron y tenemos también a linda hamilton que en esa aquella época si no me acuerdo y recuerdo mal en aquella época estaba casada con el director así que básicamente la enchufaron la película más bestia de la saga porque en una película para mayores de 18 donde tiene sangre violencia drogas los 80 vuelvo a repetir en los 80 todo esto pues se veía sin ningún problema si te ponían mayores de 18 pero te lo pasaba por donde amargan los pepinos para los anales de la historia y como mejor como mejor en mi opinión mejor escena de la película que da ese ataque a la comisaría por parte del terminator un ataque majestuoso donde va matando a unos y a otros sin ningún escrúpulo y totalmente tranquilo y por supuesto los efectos especiales de stan whiston que bueno pues antesanía pura y dura de la que disfrutas y por último la última película que voy a recomendar de 1984 es mi película preferida es una película que más veces he visto en la historia una película que me sé los diálogos de p a p a con comas con paradas puedo hablar al mismo tiempo que la película puedo hablar le quito el sonido y doy yo todos los personajes de esta película estamos hablando de los cazafantasmas una maravilla salida directamente de las mentes pensantes de santos de nightlife con dana creed y bill murray haro remis y eddie reed y hudson el negro es que no me salía el nombre le he tenido que mirar me disculpáis y además este personaje que iba a ser muy importante lo fue menos porque lo iba a interpretar eddie murphy pero como tenía que rodar superdetective en hollywood pues no pudo interpretarlo así que nos quedamos con la interpretación de hudson que bueno pues a partir de entonces pues se convirtió en un secundario que salen muchas películas frikis además teníamos actrices también de santos de nightlife como annie pot tenemos a ritmo oranis que en esta época pues prácticamente era el chico bajito gracioso y bueno pues es historia esa historia es una de las películas más divertidas que se han hecho en los 80 la primera que se sigue viendo ahora que ha marcado una época que todo el mundo le gusta sea la primera parte le gusta a todo el mundo una película vuelvo a repetir los de los años 80 o sea para niños para adolescentes donde tienes drogas sexo chistes sexuales en violencia y tampoco pasaba nada y bueno pues es una película que también se estrenó en televisión muy pronto creo que se estrenó en el 86 87 esto produjo que mucha gente la tenga en su corazoncito porque una de las primeras que grabó que grabó en su vídeo vhs y yo por ejemplo yo la tenía grabada y la desgaste de las veces que la vi para mí siempre quedará en el recuerdo esa gran frase de hacia dónde van esas escaleras van hacia arriba y bueno pues eso si no habéis visto lo que de fantasmas no sabéis lo que os perdéis y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado estas siete recomendaciones de 1984 si no os ha gustado pues de dais a dislike si os ha gustado al like compartirlo con vuestros amigos en vuestras redes sociales aquí están mis redes sociales podéis seguirme y lo de siempre con suscríbete si no estás suscrito de la campanita etc 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 nos vemos en el siguiente vídeo adiós